En Manuel Espinal, Manny, sociólogo, político, profesor universitario y conocido comunicador social, perdió la vida el 15 de enero del presente año en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las avenidas Italia y Cayetano Hermosén. Fue identificado como Víctor C. de la Cruz, mecánico desabollador, la persona que guiaba el vehículo que embistió al minibus que conducía Manny Espinal, el cual regresaba a su hogar tras ir a buscar a la escuela a sus dos hijos. El Toyota Placa número 198-806 y propiedad de la señora Belia Badía, desconoció las señales de tránsito colocadas en el lugar, provocando así el accidente. Tras una tenaz persecución por parte de los agentes del departamento de tránsito y otras dependencias policiales, el mecánico C. de la Cruz fue arrestado en el sector de Villa Mella. De acuerdo con el informe de la policía, C. de la Cruz trabajaba como empleado de la empresa Talleres García, establecida en el sector de Sabana Perdida, y cuyo propietario es el señor Pipí García. De acuerdo a la versión, C. de la Cruz se disponía a entregar el vehículo a la señora Belia Badía. Sin embargo, y luego de varios meses de la detención de C. de la Cruz, este revela ante el doctor José Núñez, abogado notario, la licenciada Maribel Melo y 100 grados, como testigo del proceso verbal, lo siguiente. Él me dijo que él no había tenido un accidente y que no tenía licencia, no tenía de nada para reportarse. ¿Quién te dijo eso? Me dijo José Luis. ¿José Luis qué? Eso lo conoce, el apellido de él. Ah, pero ¿dónde vive ese señor? Él vive por la entrada del Fasaco. O sea, José Luis te dijo que había tenido un accidente, ¿verdad? Sí. Y que no tenía documento con qué reportarlo. Exactamente. Entonces yo me dijo, Víctor, yo te voy a dar... Yo le dije en una, yo le dije, no, porque yo no puedo moverme, porque es que yo ando buscando una lata de leche para mis hijos y ando buscando la comida y así. Y él me dijo, no, toma 100 pesos, mándalo para tu casa y vamos para que me haga ese favor. Que yo te voy a dar 2.000 pesos. Para que tú te hicieras responsable del accidente. Para que yo me hiciera responsable del accidente. Para que yo dijera que tú estabas conduciendo en ese momento. Para que yo dijera que yo estaba conduciendo en ese momento que el vehículo hubiera salido del taller a la diligencia que se salió y así sucesivamente. Después que yo estuve preso, yo dije todo lo que él me mandó a decir. Y duré preso como un promedio de 8 días. 8 días preso. Y de ahí, cuando me soltaron allá, él me prometió que me iba a entregar mi licencia, que se quedan con ella presa. Que me iba a ayudar, me iba a poner un negocio para que yo no esté bregando con mecánica. Para que yo sea una forma más fácil para yo conseguir la comida de los hijos míos. Sin que yo vaya muy forzado. Bueno y después que me soltaron y de todo, todo el mundo, todo el mundo me... todo me secaron los pies. Entonces yo no tengo ya la licencia mía, no puedo... no puedo buscármela como el chofer, no puedo... todo me... un atraso, todo en mi vida fue eso. ¿Qué te dijo José Luis con relación a la persona que iba conduciendo realmente el vehículo? ¿Te dio el nombre de esa persona? No, yo le dije a él, a él. Yo... José Luis, ¿tú estás seguro, seguro, seguro de que era tú que iba conduciendo ese vehículo? Dime la verdad. Y él me dijo si era yo. Pero yo le hice esa pregunta a él, buscando una... una afirmación, para yo estar seguro de que le iba sin favor a él. Él tampoco me había dicho que había sucedido muerte o... ni nada de eso. Y yo lo hice así. Sí, fíjate, hace tiempo teníamos de conocimiento de que él no era el conductor del vehículo. No sabíamos si estaba o no en el vehículo, porque teníamos entendido que eran dos personas. El conductor y otra persona, porque el vidrio del lado derecho del vehículo estaba roto. Y estaba roto de dentro hacia afuera. O sea, con la cabeza de alguien que iba del otro lado. Este muchacho nunca presentó ni siquiera un hematoma, nada. Ni un rasguño. Entonces es raro que una persona en un accidente tan aparatoso ni siquiera tenga un rasguño. Y ahora nos damos cuenta que era que él ni siquiera estaba en el vehículo. La pregunta es, ¿quién conducía el vehículo entonces? Bueno, esa es la pregunta que ahora mismo nos estamos haciendo. Si el mecánico o otra persona que tenemos entendido que es, no queremos decir hasta ahora quién es. Porque estamos esperando que las investigaciones continúen y no queremos entorpecer el trabajo que está haciendo. En este caso la justicia, ya que la policía no hizo absolutamente nada. Yo estoy así como estoy, que majo. A mí me gusta mi libertad. A mí no me gusta andar. A mí no me gusta tener enemigos. Porque a mí me gusta donde yo estoy y tal. Tengo que mirar para allá, tengo que mirar para acá. Entonces, nosotros discutimos mucho, tuvimos una discusión. Una discusión y yo le dije a ellos que si a mí me pasaba algo, los culpables iban a ser ellos. ¿Quién es? Ellos mismos, José Luis. ¿Quién más? Y su papá y compañía. ¿El nombre del padre, del papá de José Luis? Yo no sé cuál es el nombre del padre. ¿El apellido José Luis cuál es? Tampoco sé. Pero... Estas son las personas que tú te estás cuidando. Sí. Yo dije, yo... Yo no tengo hecha de ninguna índole aquí en el país. Yo le dije a ellos, tengo aquí... O sea, tú te culpaste de ese accidente simplemente por qué? Por dinero. Por el dinero que él te dio. Bueno, yo lo hice, yo hice eso por necesidad, en ese momento, por necesidad para mis hijos. Que yo necesitaba, necesitaba una leche, necesitaba comida, una cuanta receta, sí. Por eso yo lo hice. Pero tampoco yo pensaba que era una cosa que se me... que... ¿me entiende? Porque ellos te prometieron qué a ti. José Luis, compañía, ¿qué te prometió? Él me prometió... Que te iban a sacar rápido de la cárcel. Sí. Que me iban a sacar rápido de la cárcel. Que te iban a poner un puestecito para que viviera. Para que yo me gane mi comida, la comida de mis hijos. Y... Que me iba a ayudar, que yo quería viajar, que me iba a ayudar a salir de aquí. Todo eso me lo propuso. Y que no... Que no me preocupara, que él me iba a ayudar en todo. Pero la ayuda que me ha dado es esta. Mira la ayuda que me está dando. Y cuidado de la que yo me ha salvado. Al conocerse la confesión del joven Víctor Cidia la Cruz, el ayudante del procurador fiscal del Distrito Nacional, doctor Ángel Moreta, procedió al arresto del llamado José Luis el Mecánico, para fines de investigación. Fíjate, Juan, la idea de nosotros, no es hacer de esto una noticia sobre Mán. La idea, tanto tuya como mía, yo tengo entendido que es que esto no continúe. Que separen, que esta muerte sirva para algo. Ya Mán y murió, desgraciadamente. No podemos resucitarlo. Pero sí podemos evitar más muerte. Y podemos evitar que madres irresponsables utilicen personas de pocos recursos para encubrir a sus hijos. O para encubrir a otras personas. La idea es que esto que se está utilizando ahora, que no es nuevo, hace tiempo que se viene haciendo. Por eso que dicen aquí que el rico nunca cae preso. Porque siempre hay un pobre que carga con los platos rotos. Por dos o tres mil pesos, se busca un infeliz por ahí, que se haga cargo del caso. ¿Tú me entiendes? Que precisamente lo que ha declarado Víctor Cidia la Cruz. Recibió tres mil pesos para comprometerse y responsabilizarse de un hecho que no cometió. Que no cometió. Gracias por ver el video.